¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, hoy les voy a enseñar ejercicios para que mejoren su trazo, o sea, que mejoren sus líneas, sus círculos a la hora de dibujar. Los dibujos les queden mucho más lindos, mucho más perfectitos, mucho más prolijos. Eso es lo más importante, que te queden más prolijos. Eso va a ser el vídeo de hoy. Básicamente son unos ejercicios bastante fáciles, bastante rápidos, que se los súper recomiendo hacer porque ustedes se estarán preguntando ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto y no directamente puedo dibujar y listo? La respuesta es que estos ejercicios que les voy a mostrar ahora sirven un montón, como les dije antes, para que sus dibujos queden más prolijos, queden mucho más lindos. Porque es como, ¿vieron cuando ustedes van a gimnasia y les dice que tienen que correr de entrada en calor o no sé? ¿Tienen que hacer una entrada en calor en un deporte? Bueno, esto es lo mismo pero para el dibujo. Es la entrada al calor del dibujo. Sirve para soltar nuestra mano, sacar las tensiones de nuestras manos y mejorar mucho nuestras líneas a la hora de dibujar. Así que sí, antes de hacer un dibujo, tres minutos antes de hacer un dibujo, se ponen a hacer esto. Yo no lo hago siempre, obviamente, pero cuando tienen ganas lo hacen. O también cuando están aburridos o si están en una clase o en un lugar, tienen una hoja o un lápiz cerca, se ponen a hacer esto que les re va a servir, aunque no parezca, les sirve un montón. Así que si ustedes quieren dibujar mucho más lindo de lo que seguro dibujan, sigan viendo el vídeo y hagan estos ejercicios. Ok, vamos a necesitar un lápiz cualquiera que tengan y una hoja borrador, una hoja que no les sirva. Por ejemplo, yo tenía una que estaba escrita atrás, o sea, una hoja cualquiera. Son materiales muy fáciles, así que no hay excusa. Agárrenlos y prepárense para hacer estos ejercicios juntos. El primero son líneas, o sea, es hacer líneas. En una hoja acostada voy haciendo como una franja, una línea de cada ejercicio y nada, es hacer estas líneas. Y tienen que intentar que cada vez les queden más rectas posibles, cada vez les queden más derechas, más perfectas posibles. Y así practican hacer muchas, muchas, muchas líneas hasta que les queden súper rectas y también que todas terminen como en el mismo lugar. Que no les pase lo que me pasó a mí. Bueno, después como les dije antes, que esto es lo que más me cuesta, es hacer estas líneas largas, así, acostadas, horizontales, largas, largas y tratar de hacerlas paralelas, que no se junten, que sean lo más derecha posible. Y sí, como ven, lo que estoy haciendo, pero a mí me cuesta, así que no me queda perfecto derecho, pero sí, hay que practicarlo mucho, mucho, mucho y esto va a hacer que las líneas de nuestros dibujos nos queden más perfectas cada vez que vamos practicando más. Y bueno, después, aparte de hacer verticales o horizontales, pueden hacer estas inclinadas. También pueden ir alternando derechas, verticales, horizontales, verticales, horizontales y así. Y hasta que les queden perfectas. Esto es para entregar en calor la mano, soltarla y que las líneas les queden cada vez más derechas, más rectas. Y bueno, también ahí volví a practicar las que me costaban. También lo que pueden hacer es volver a hacer líneas, pero ahora como que juntarlas todas, como hacer un parche. Y así ir haciendo muchas líneas. Este ejercicio es hacer solo líneas para cualquier costado que posta que les sirve. También otra cosa que pueden hacer son los zigzags. Hacer como triángulos para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Así, líneas. Lo pueden hacer recto o como ya verán, también lo pueden hacer ondeado, curviado. Y una vez que ya hicimos muchas líneas, podemos pasar al zigzags. Acá vamos a estar haciendo muchos, muchos círculos. Primero vamos a hacer círculos normales. Círculos pueden ser medianos, chicos, grandes. Círculos de distintos tamaños. Así, muchos, muchos por toda la franja. Esto para que cada vez vayamos mejorando más a la hora de hacer los círculos y nos queden mucho más redondos, mucho más circulares, mucho más perfectitos. Y bueno, antes los hicimos con la mano apoyada. Ahora les vamos a hacer los círculos también, pero a mano alzada. O sea, la mano tipo en el aire sin apoyarla. Y así, muchos círculos. Y después también lo que pueden hacer es también otra fila de círculos, pero estos como que se unen entre todos. Y sí, la idea es que practiquen mucho los círculos para que cada vez les queden más redonditos. Y sirve para cualquier dibujo esto. Después, otro muy parecido es hacer espirales. También, nada, les sirve para practicar. El siguiente es hacer garabatos. Lo que hacíamos siempre de chicos, una línea que va para arriba, para abajo, para los costados. Y así, garabatos. Y la idea de esto es que vayan moviendo su muñeca, para arriba, para abajo, para los costados. Vayan moviendo mucho su muñeca y esto sí les va a hacer ayudar a soltarla y sacar todas las tensiones. Así que sí, estos garabatos moviendo la mano. Y bueno, acá les muestro cómo había hecho todo eso y lo había grabado y no estaba grabando. No, había puesto el botón de grabar. Así que volvamos, se lo vuelvo a explicar. Otra cosa que pueden hacer son como estas ondas. No sé cómo decirlo muy bien, pero es esto que estoy haciendo acá. Son como onditas. Y ven como que estoy moviendo yo la mano. Estoy moviendo como para arriba, para abajo, para la izquierda, derecha, así. Eso. Muevan la mano y hagan estas onditas. Después, otra cosa bueno, es como esto. Especie de garabato también, que está bueno hacerlo también, si les gusta, si quieren. Penúltimo ejercicio es hacer en el espacio de la hoja, hacer muchos puntitos, circulitos, así, en cualquier orden, así, por toda la hoja. Y después unirlos con líneas, así. Unirlos. Pueden hacerlo sin despegar la mano o despegando la mano, como quieran. Pero tratan siempre de que las líneas estén lo más rectos posible y lo puedan unir lo mejor posible. Así que nada, esto también sirve para, bueno, las líneas. Esto tendría que haber estado en el ejercicio anterior. Pero, eso. Hacen puntitos y los unen con líneas y traten de que les quede lo más recto posible. Es para practicar eso. Y ya el último es el degradado. Esto, primero, con el lápiz apretan mucho, 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 hacen mucha presión. Y después, cada vez que van avanzando, como que van soltando y van haciendo menos presión con el lápiz. Y esto les sirve para dar sombra en sus dibujos, practicar eso. Y también para practicar como la tensión de la mano y que a la hora de dibujar no estén muy tensos. Y nada, está bueno para proyectar los degradados difuminados también. Así que al principio apretan mucho y después apretan, no apretan nada. Van soltando. Y listo. Eso fue todo lo que hicimos. Como pueden ver, son algunos, son muy, muy, muy fáciles de hacer y cortitos de hacer. Así que como les dije antes, ténganlos en cuenta antes de hacer un dibujo o cuando están aburridos. Pongan a hacerse. Más que nada, yo les recomiendo hacer las líneas así rectas y verticales, que eso les va a ayudar un montón. Para cualquier dibujo, para las líneas de cualquier dibujo, para que les queden más derechitas. Y obviamente los círculos. Por ejemplo, para las mandalas les va a servir un montón. Para cuando tienen que remarcar todo el círculo les va a servir un montón. O para el centangular, aparte de hacer los círculos chiquitos del centangular, les va a servir demasiado. ¡Eso! Acá están las dos hojas de ejercicios que hicimos. Y pueden ver, van a notar que si hacen esto, su mano les va a quedar mucho más flojita. Es importante que mientras lo están haciendo, y cuando están haciendo cualquier dibujo, no apreten el lápiz, el marcador, lo que estén usando. No lo apreten. No estén tensos. Estén sueltitos. Porque si están tensos, las líneas les van a quedar peor. No les van a quedar muy bien. Y además, les va... Bueno, según mi experiencia, les va a doler la espalda después. Así que estén flojitos, estén relajados para hacerlo. Y nada, eso. Acá les voy a dejar algunos apuntes que hice yo. Y también algunos que hizo Dani Hoyos y yo los copié, para que si quieren copiarlos, para que los tengan en cuenta, saquenle screenshot o algo. Y nada, vamos a hacer estos ejercicios. Se los dejo de tarea. Y eso, espero que les haya gustado el video, que les haya servido, los hagan. Acá les dejo mi Instagram, mi Tik Tok. Y nos vemos en el próximo. ¡Chau!